El equipo de TESA y cuando me integré a ellos de verdad me dieron una bienvenida muy, muy calda, ya tú sabes, me sentí como en casa. De verdad tengo una muy buena relación con ellos y tenemos la misma mentalidad también. Yo veo la hambre, veo la pasión que tiene el equipo y de verdad me siento un poco TESA de pertenecer a tu organización. Te vimos en la finca de TESA, ese desarrollo que tuviste con ellos, te suben a grandes ligas, tu primera experiencia, te dan la oportunidad y la aprovechaste bastante. Hasta ahora, ¿cómo ha sido esa combinación contigo, del equipo? No, mira, buenísima, tú sabes, al principio yo me sentí como en casa también allá, los muchachos, lo que estaba relajando conmigo, siempre vivíamos relajando. Al principio fue un poquito difícil, tú sabes, que el cambio es muy drástico, de triple A a grandes ligas y gracias a Dios pude acoplarme, tú sabes, me dieron la oportunidad de mantenerme por un par de días, par de semanas, hasta que yo hiciera los ajustes. Y ya después me comencé a sentir como yo mismo, tú sabes, estaba corriendo muy buenos turnos, me estaba sintiendo más cómodo y de verdad que eso, el apoyo de ellos me ayudó muchísimo.